Molesta de los rumores sobre su fama, Araceli Arámbula declaró que su éxito fue mucho más antes de estar con el cantante Luis Miguel. Durante una entrevista, Araceli Arámbula quiso terminar con todos los rumores que señalan que su fama se debió a Luis Miguel. Un rumor que hizo enojar a la actriz, quien aseguró que su éxito no se lo debe a nadie. Hoy a sus 45 años de edad, Araceli Arámbula sigue cumpliendo con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo, donde la hemos visto participar en los mejores protagónicos de telenovelas y series para la pantalla chica. Una carrera artística que recientemente Araceli Arámbula defendió a capa y espada, después de que varios aseguraran que su fama se la debe a su ex esposo, el cantante Luis Miguel. Gracias a Dios he tenido la fortuna de protagonizar desde el 97 y pues ya tenía mi gente, mi carrera. Fueron parte de las declaraciones de la actriz donde aseguró que su fama inició mucho antes de conocer a Luis Miguel. Incluso su nombre aparecía en los créditos junto a otras grandes actrices como Verónica Castro. Me tocó ser Verónica de joven en una novela Imagínate el orgullo, dijo Araceli Arámbula refiriéndose a la famosa telenovela una de las producciones con mayor audiencia a finales de los noventas. Araceli Arámbula no le debe su fama a Luis Miguel. Recordemos que no fue hasta el año 2005 cuando Araceli Arámbula comenzó a vincularse amorosamente con el cantante Luis Miguel y un par de años después es cuando tuvo dos hijos junto a él, Miguel y Daniel. Respecto a este tema, la actriz dijo sentirse afortunada de poder seguir trabajando como protagonista en la serie La Doña, una de las adaptaciones más populares en la actualidad y que se transmite en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!